Aceptar lo que es, aceptar la realidad a veces y sobre todo en la vejez, es un tema un poco difícil, nos resistimos. Pero para aligerar esa resistencia es que hemos invitado a Edith, nuestra queridísima Edith Rosas, a conversar con nosotros porque con mucha frecuencia no nos gusta lo que vemos, no nos gusta lo que somos, Edith, no nos gusta lo que está a nuestro alrededor. Tú como psicoterapeuta, ¿cómo contemplas esto, Edith, querida? Mira, uno de los trabajos más difíciles que creo que tenemos todos en la vida es aprender a aceptar lo que es, que no quiere decir me conformo con lo que sea. ¿Cuál es la diferencia? ¿Acepto o me conformo? ¿Cuál es la diferencia? A mí me parece que la diferencia está en que aceptar lo que es implica el respeto por la realidad. Aceptar lo que es implica el respeto por la realidad. Me guste o no me guste. Ok. Y muchísimos... No es resignarme. No, no es me resigno, me conformo y como esa está la realidad y yo no puedo hacer nada... Pues así hay que ir. Pues ya ni modo. Ajá. Me aguanto, me conformo, me enojo y me enfermo. El punto es que hemos crecido en una cultura y en una sociedad que no respeta la realidad. Por ejemplo, si estamos de pequeños en nuestro ambiente familiar y hay un conflicto y el niño o la niña dice, es que ya se enojó mi mamá, mi papá. No, no es cierto. Así es mi voz. Yo así hablo. ¿Sí? No permite que el niño y la niña puedan reconocer que su percepción es adecuada. Exacto. Es real. Percibió que alguien, papá, mamá, están enojados. Pero si el ambiente nos dice, no, eso no es cierto, ¿qué va a pasar con el niño o la niña? Va a dudar, va a desconfiar de su percepción. Y al no tener una percepción clara, le va a ser más difícil también poder poner límites en donde se vaya desarrollando, poder decir, no, no quiero, o sí, sí quiero. A ver, pongo un ejemplo a ver si funciona. En una familia alcohólica, llega el papá, no se para a trabajar porque está total y absolutamente intoxicado por el alcohol. La mamá sale, el niño sabe, la niña sabe, el adolescente sabe que ese papá llegó alcoholizado, porque hizo ruido, porque la hizo de todos lo que sea. Sale la mamá y les dice, papito no va a ir a trabajar porque papito amaneció enfermo. Le duele mucho su cabeza. Eso, eso ya no me está permitiendo que yo acepte, ¿cierto? Que yo como niño, en esta construcción, porque una autoridad o alguien que tiene peso sobre mí, me dice que esa realidad es distinta. Eso, ¿cómo trasciende en mí como menor y después como adulto, Edith? Sí, aquí pasa algo muy importante, que los niños sí perciben la realidad y saben, no, no es cierto. Mi mamá está mintiendo. Mi mamá está mintiendo. Ah, lo saben. Pero no van a cuestionarlo, son muy pequeños. Y habrá quien tal vez, como es tan fuerte el vínculo que tiene, todos tenemos un vínculo fuerte con mamá, por supuesto, pero ¿cómo cuestionar que mi mamá está mintiendo? Entonces, tal vez es, creo lo que mi mamá me dice o dudo que sea cierto lo que mi mamá me dice o no, lo que dice mi mamá no es cierto, aunque no se lo digo a ella. O sea, cada persona, cada niño, cada niña va a tener una actitud distinta ante esta negación de la realidad. Habrá quien claramente dice, no, no es cierto, mi papá está borracho, punto. Aunque mi mamá diga lo contrario. Aunque mi mamá diga lo que dice. Pero eso lo puedes decir de adolescente o de adulto, ¿no? Pero no lo puedes decir a los cinco años, todavía no. Pero entonces, ahí algo que va a ser muy importante es, ¿qué es lo que va a suceder cuando se nos niega la realidad? Nos enseña el medio ambiente a negar la realidad. Que cuando nosotros nos encontremos ante cualquier realidad, si aprendimos bien a negar la realidad, vamos a negarla también. Eso no es cierto. Eso no me puede estar pasando a mí. O no me conviene y la voy a ver de otra manera. Y eso no va a permitir que la enfrentemos y podamos vivirla de una manera sana. Entonces, algo muy común es, si en nuestra familia nos enseñaron a negar nuestra percepción, tenemos un trabajo en particular, quienes vivimos en ese tipo de ambientes, de reconocernos, es que yo sentía otra cosa. Me decían en mi casa algo, pero yo sentía otra cosa. Exacto. Y darle valor a lo que uno desde pequeño percibía. Crecemos en una mente también en donde nos hacen creer que los niños no se dan cuenta. Sí, claro. No, ellos ni cuenta se dan. Ahí tú platica lo que sean, ni entienden. Ahí a poco crees y se enteran. Ajá. ¿No? No, por supuesto que los niños perciben absolutamente todo. Se les diga o no se les diga. Ellos perciben, tienen una percepción clarísima. ¿Y cómo recupero esa percepción? Es decir, si yo digo, bueno, eso dice mi mamá, pero yo siento o me di cuenta que no, yo lo oí llegar o lo que sea. Por un tiempo dudo de mí. Incluso puedo adaptarme a responder a esas mentiras como se espera que yo responda. Sin embargo, cuando ya crezco, soy adulta, quiero recuperar esa intuición, quiero recuperar ese yo siento, a mí me latía, ¿qué? ¿Cómo le hago? ¿Se puede o la perdí para siempre? Por supuesto que se puede y generalmente esto es un proceso que requiere de un testigo, de alguien con quien podemos hablar, en ese caso los psicoterapeutas, con quien llega la persona, habla de, es que mi mamá me dice esto, pero yo sentía otra cosa. Cuando hay una persona que nos dice, a ver, ¿tú qué sentías? Ah. No, pero es que yo creo que yo estoy mal porque mi mamá me dice, a ver, confía en lo que tú sentías. Pero es que eso es dificilísimo cuando te lo han negado todo el tiempo. Y por eso es que necesitamos tener el apoyo de alguien más. Claro, la psicoterapia. Porque si no, es muy difícil, yo no voy a poderme dar cuenta sola de que lo que yo percibía era distinto de lo que mi mamá o de mi papá, que mi papá decía, se necesita un testigo, Alice Miller lo decía en sus libros de El Cuerpo Nunca Miente y toda la serie que tiene de libros, en donde ella habla de la importancia que tiene que haya un testigo, una testiga, que nos digan, confía en ti, tu percepción no es equivocada. ¿Puede ser en alguna etapa previo, por ejemplo, a pedir ayuda psicoterapéutica, un hermano, una hermana? Claro. Que te dijera, oye, algún día te atreves a hablar, oye, ¿pasaba esto? Sí. Sí, claro. Por supuesto. Yo un día, y empieza la retroalimentación y dices, uff, es una liberación y luego vas y pides ayuda, ¿no? Por supuesto. O sea, poder hablar, primero reconocer, a ver, lo que yo percibía no es lo que decían los demás. Ajá. Poder detener, no, yo me daba cuenta de eso, hay personas que dicen, a mí me late esto, aunque a los demás no les lata, ¿sí? Es poder valorar, no, yo siento esto, a ver, lo puedo comunicar con mis hermanos, hermanas, amigos y amigas, y en la vida cotidiana ir compartiendo con otras personas, oye, yo intuí esto, me di cuenta de esto, eso nos ayuda a ir confiando en nosotras. Porque hay fragmentos de la realidad que bajo esa presión de la que hemos estado hablando en esta conversación, tú puedes llegar a dudar tanto de ti, que crees que lo inventaste o que lo soñaste, de ese tamaño. Claro, y si además hay situaciones donde esto es más grave, por ejemplo, cuando uno vive un ambiente de violencia, como parte de la violencia hay una negación sistemática de la realidad. Y entonces la persona que está viviendo esta violencia cree que está loca y duda de sí misma. Claro, pero ese será tema de otro, de otra invitación, mi querida Edith. Edith, muchísimas gracias por haber abierto este tema para nosotros, la vamos a volver a invitar, no se preocupe, la vamos a traer muchas veces para que nos hable de todos estos temas que muchos de nosotros los hemos vivido, pero que necesitamos, como bien lo señalas, Edith, que alguien en la psicoterapia te diga, sí, sí, sí es cierto, lo que tú sentías era perfectamente válido. Volverá Edith Rosa, psicoterapeuta, con nosotros y yo nada más me despido recordándole que se puede suscribir a Vejez Creativa, que tenemos muchas, muchas ideas para enriquecer su envejecimiento. Gracias.